A finales de 2008, los países de la ahora desaparecida Alianza para las Américas ALBA crearon el Sistema Único de Compensación Sucre, una moneda virtual que pretendía reemplazar el dólar en las operaciones comerciales de la región. Entre 2010 y 2013, Ecuador y Venezuela realizaron exportaciones ficticias por más de mil millones de dólares, un entramado que según la investigación del portal La Fuente, sirvió para el lavado de activos proveniente de la corrupción venezolana utilizando empresas fantasmas. Aquí aparece Fondo Global de Construcción, Fogo Clonx, constituida en octubre de 2012 en Guayaquil. En 2015, la Fiscalía General del Estado señala que entre 2012 y 2013, Fogo Clonx habría lavado 159.9 millones de dólares en el sistema financiero legal de Ecuador mediante la venta de productos prefabricados sobrevalorados a la empresa Elm Import S.A. de Venezuela, que finalmente nunca llegaban a su destino. Pero, ¿cómo se lavaba el dinero de Venezuela en Ecuador? La fuente reseña que el mecanismo era complejo, pero cumplía su cometido. Los dólares provenientes de las actividades ilícitas en Venezuela eran convertidos a bolívares en el mercado negro. Luego, eran depositados en el Banco Central de ese país. El Banco Central de Venezuela, a su vez, convertía a los bolívares en sucres, multiplicando exponencialmente el valor original en dólares. Los sucres eran transferidos del Central de Venezuela a su similar en Ecuador sin supervisión internacional. Una vez aquí, el dinero, que ya era lícito, era transferido a las cuentas de Fogo Clonx en bancos ecuatorianos y luego enviado a paraísos fiscales. En 2013, la Fiscalía allanó las oficinas de Fogo Clonx e inició acciones penales en contra de la empresa. Sus accionistas y representantes fueron acusados de lavado de activos, detallando que hubo procedimientos inusuales e injustificados en los volúmenes de exportaciones a Venezuela. Esto no fue suficiente, ya que en enero de 2016, la jueza de garantías penales del Guayas, María Jaramillo Hidalgo, sobreselló a Luis Zúñiga Burneo, Álvaro Pulido Vargas, Amir Nazar Tayupe y Luis Sánchez Llanes, accionistas y representantes de la empresa del delito de lavado de activos. La resolución judicial también ordenó la devolución de 56.3 millones de dólares a fondo global que permanecían retenidos en el Banco Central del Ecuador. De ese valor, 47.5 millones se encontraban en una cuenta corriente del Banco Amazonas y 8.8 millones en el Banco del Austro. En su investigación, la fuente detalla cómo y quiénes retiraron los casi 60 millones de dólares de Fogo Clonx. Pero eso se lo presentamos en un próximo reportaje.